Nuevos soldados de mi Diablo yo no se que voy a hacer sin ti Yo soy masoquista y te quiero honesto en mi Barbaridad dejado y tu tambien me haces Intenta borrarte en mi y no la haces Te salio jodio donde me metio Agarro los textos y salio prendio Duermo hasta con frio Contentarla es todo un lio Sol de money ni resolvio Ejerce el teatro cuando con amistades converso Tan altos los gritos me avergüenzo Mi diablo celosa a veces me creo dicaprio Salude a vecino y la vareo por todo el patrio Le dan arrebato y con lo material que quita En la marquesina con lo mio y fogartita Barbaridad no se que voy a hacer su su sufico Tu querer como como puedo entender Porque con otras has borrado Chiquita no sostengo estar sin ti Más de tres horas Te he dado DVD Y sigues en mi computadora Dámela para distanciarte Aún no se como despegarte Apareces por todas partes Lo unico que sale es buscarme Yo no se que voy a hacer sin ti Yo soy masoquista y te quiero honesto en mi Barbaridad dejado y tu tambien me haces Intenta borrarte en mi y no la haces Diablo yo no se que voy a hacer sin ti Yo soy masoquista y te quiero honesto en mi Barbaridad dejado y tu tambien me haces Intenta borrarte en mi y no la haces Unos trucos imposibles y secretos saco de la manga Es astuta o detective siempre me manga Busco pistas de ella o rastro y no escucho ni un mito Es tanta tensión que si la pillo la derrito Avia va, avia, avia vacatrana Reduce mi paciencia A su delito no le deja ni evidencia Me mata su bata como me maltrata Y la cama no se deja A duda contra ataca Yo soy determinado, cámbiala por otra Tengo algo valioso, me quiso en bancarrota Malvada no se que voy a hacer Su, su, sufico tu querer Como, como puedo entender Porque con otra es alborado Chiquita no sostengo estar sin ti Más de tres horas Te he dado DVD Y sigues en mi computadora Y ahora yo no se que voy a hacer sin ti Yo soy masoquita y te quiero honesto en mi Barbaridad dejado y tu tambien me haces Intento borrarte en mi y no la haces Y ahora yo no se que voy a hacer sin ti Yo soy masoquita y te quiero honesto en mi Barbaridad dejado y tu tambien me haces Intento borrarte en mi y no la haces Y no la haces Coyo, estar sin ti mami Acá en 47, Gaby Music Este no lo cambio por ninguno I'll be my beat maker Alma Negra Music, Elvis, Mark Williams Y no la haces, y no la haces Y no la haces, 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 no la haces